¿Quieren oír una canción? ¡Eso es! Sé lo mucho que me aman, pero Moxin es mucho más agradable. Dejen que él, ella, lo diga personalmente. ¡Mox! Gracias. Oh, ahora mírenme a mí. Soy hermosa, ¿qué más decir? Y ustedes, perdedores, desearían ser así. Pero no, yo soy de lo mejor. Soy linda y una gran sensación. Y ahora préstenme atención a mí. Mírenme a mí, Moxin. Miren a Moxin. Miren, miren, mirenme a mí. A mí, a mí.